El gobierno del Estado tampoco interviene en la vida interna de los partidos. El gobernador no es el jefe político de ningún partido. El gobernador es el gobernador constitucional de más de 8 millones de veracruzanos y lo es igual para todos. El gobernador no desvía recursos políticos para favorecer a ningún partido, ni al partido al cual pertenece, ni a ningún otro. El gobernador no utiliza recursos públicos para financiar campañas en contra de los candidatos de otros partidos. El gobernador no desvía recursos públicos para financiar las campañas de su partido. Todo esto es un cambio que se ha producido en apenas un poco más de 120 días. Un cambio profundo en la vida de Veracruz. Y un cambio que yo lo materializaría en una sola palabra. libertad democrática plena, libertad de los ciudadanos para votar por quien consideren que es el mejor candidato. Y losgu�도 de los ciudadanos para votar por quien consideren que es el mejor candidato. El gobernador no expresa la impun probation de crew. Gracias.